21 de junio 2017, primera lectura, segunda de Corintios 9. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso. Pues Dios ama al que da con alegría, y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres. Su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador, y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante, y multiplicará los frutos de su justicia. Serán ustedes ricos en todo, para ser generosos en todo. Y su generosidad, por medio de nosotros, se convertirá ante Dios en su acción de gracias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 111 Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor, y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Fortuna y bienestar habrán su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas, brilla. Dichosos los que temen al Señor. Firme está y sin temor su corazón. Al pobre da limosna. Obra siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichosos los que temen al Señor. Evangelio, Mateo 6, versículo 1. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa a tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando. Sino tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Hoy, el Señor Jesús nos está hablando de hacer las cosas en secreto, porque nuestro Padre Dios ve todo lo que es secreto, ve todo lo íntimo del corazón, ve todo lo más profundo del corazón. Y nos empieza a decir, en el Evangelio dice, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres, para que los vean. Aquí lo que debemos, aquí las palabras que debemos enfocarnos es, de no hacer las obras de piedad delante de los hombres, para que nos vean. A veces hacemos obras de caridad, hermanos, y es imposible que la gente no nos vea. Por ejemplo, si le das de comer a alguien en la calle, pues obviamente va a haber gente que te va a ver. Pero la intención del corazón tiene mucho que ver. Si tu intención es de que la gente te vea, que tú eres una buena persona, si tu intención es de que la gente te alabe, y digan, ah, mira, este sí hace obras de caridad, pues la palabra de Dios, fíjense cómo nos dice, dice, yo les aseguro, nos dice Jesús, yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. ¿Y cuál es esta recompensa que ya recibieron los que hacen las cosas para que los demás los vean? La recompensa es de que la gente hable bien de ellos, de que la gente los tenga en un buen lugar, de que la gente siempre los tenga como buenas personas, como personas piadosas, personas que rezan, personas que ayudan, personas que ayunan. Entonces, eso es lo que no quiere Jesús, hermanos. Lo que no quiere Jesús es de que nosotros seamos hipócritas y tratemos de, como dice el dicho, a luz de la calle, oscuridad de tu casa. Porque a veces queremos aparentar ser buenas personas por fuera. A veces queremos que los demás vean que nosotros somos personas de oración, personas que siguen a Dios, personas piadosas. Y bueno, yo pienso que tal vez algunos de nosotros hemos caído en ese error, tal vez no todos. Pero algunos de nosotros hemos caído en ese error, donde podemos caer en lo que dice en el Evangelio, que dice, no hagan las cosas para que los demás los vean. Y yo pienso que todos nosotros hemos visto algún día en la televisión, en la radio, en algún lugar en público donde se escucha que están ayudando a tales personas, que tal artista está haciendo un concierto para ayudar a no sé qué personas, etc. Entonces, esas son las cosas que Jesús no le gustan, hermanos. No le gusta al Señor que andemos publicando a medio mundo las obras que hacemos. Porque si las publicamos y nosotros sale de nuestra boca que nosotros hemos ayudado a alguien, desafortunadamente ya no vamos a recibir recompensa en el cielo. Porque ya lo hemos hecho público. Porque ya los demás se dieron cuenta. Ya los demás nos van a tener como personas piadosas. Y es lo que Dios no quiere. Jesús no le gusta que uno ande publicando que es bueno. Que uno ande gritando a los cuatro vientos que yo soy una persona de oración. Yo soy una persona que hago ayuno. Yo soy una persona que rezo. Yo soy una persona que ayudo a los pobres. No, hermano, no es necesario. Porque nuestro Dios es Dios del secreto. Dios de lo íntimo del corazón. Dios que escucha lo más profundo del corazón. Por eso nos dice al final del Evangelio, nos dice, tu Padre que está en el secreto te recompensará. Y nos dice, cuando ustedes oren, entren en su cuarto y oren, porque tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Entonces, hermanos, aquí vemos que nosotros tenemos un Dios que le gustan las cosas en secreto. Obviamente, en el caso de predicar su palabra, en el caso de hablar de su reino, en el caso de proclamar su palabra, pues obviamente tiene que ser en público. Tenemos que hacer, llevar su palabra en público. Pero ya cuando hacemos obras de caridad, nos dice aquí que ni siquiera nuestra mano derecha sepa lo que hace la izquierda. Y ahí Jesús está exagerando, nos está dando un ejemplo muy fuerte. Entonces, nosotros tenemos un Dios que ama lo secreto, hermanos, que ve lo secreto. Por ejemplo, si nosotros sufrimos en secreto, Dios lo está viendo. Si nosotros lloramos en secreto, Dios lo está viendo y Él nos recompensará. Si nosotros nos sentimos incomprendidos en secreto, Dios lo está viendo y Él nos ayudará. Si nosotros nos sentimos desconsolados, nos sentimos tristes, nos sentimos que ya no podemos más, en lo secreto de nuestro corazón, Dios ahí va a obrar. Dios nos va a ayudar, porque Él sabe y conoce lo más profundo de nuestro ser. Así que, hermanos, el Señor nos invita a que tengamos cuidado hoy de no hacer obras de caridad para que los demás nos vean. de hacer todo en secreto, porque Él es el Dios de lo secreto. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.